Buenas tardes. Hoy vamos a ver un ejemplo de la función DoCommand para Prosper. Les voy a presentar esta planilla que creé hace un tiempo. Lo que nos permite es interactuar con Prosper y el objetivo de la planilla era calcular los volúmenes de quema de gas en las pruebas de producción. Lo que hace es agarrar el modelo de Pozo de Prosper y calcular los caudales de gas condensado para diferentes choques en base al modelo de Prosper y en base a eso, esos caudales y el tiempo de la duración de las pruebas para los diferentes choques calcularme el volumen de quema y la producción de condensado. Entonces aquí tenemos la primera hoja de Excel. Lo que nos sirve es importar el Summary y todos los datos de Prosper. Aquí con este, el segundo botón importa todo. Si se fijan, aquí está. Este es el Summary del Pozo. Con eso podemos importar. Y si vamos al código, aquí van a tener tres módulos que nos sirve para importar el Summary, datos de equipos de superficie, de fondo y los datos de IPR. Y lo que usamos es la función doget. Ya la habíamos visto. Algo adicional aquí es que estamos importando también la unidad de la variable. Entonces aquí es exactamente la misma forma de pedir el valor de la variable pero agregamos UnitName. Y eso nos va a permitir obtener la unidad que se está utilizando en Prosper. Y eso lo puedo plasmar en mi hoja de Excel. Entonces doget se usa bastante, como ustedes ven, para sacar todos los valores. Prácticamente todo mi modelo estoy poniendo en Excel. ¿Cuál es el objetivo de esto? Desde Excel puedo generar un reporte con mi formato especificado. Y la verdad mucho mejor que el reporte que genera Prosper porque es bastante mala la interfaz para esos casos. Entonces mediante Excel genero mi reporte para quema de gas obteniendo todos los datos del modelo de Pozo de Prosper. y es mucho más sencillo y la presentación es mucho mejor. Entonces estos tres módulos nos permiten importar. Luego me voy al siguiente módulo pero antes vamos a ver la interfaz. Aquí tengo esta hoja, Sensitivity se llama donde agregó la sensibilidad a las variables. Puedo hacer hasta cinco variables. Pero para la quema de gas generalmente es el choque y quizás la presión del nodo más lejano en superficie. Puede ser el separador o el encabeza. Entonces aquí ingreso mis números de choque con los que pienso que voy a hacer la prueba y con eso voy a obtener. También puedo seleccionar la correlación que quiero usar para las BLP. Y aquí también me va a salir si he hecho algún ajuste en el modelo. Y toda la información. Me extrae toda la información de mi pozo. Entonces le voy a dar aquí. Primero vamos a ir aquí a System. Aquí es donde hago la sensibilidad. Voy a eliminar todo para que veamos que hace el código. Entonces le digo Calcular. Me está calculando con estos cuatro choques. Ya calculo y ya importo. Pero fíjense todo. Todo esto. Las BLP, la IPR y las soluciones que están aquí. Si vamos a Prosper, volvemos a entrar a System. Fíjense aquí están todos los choques y presiones en el último nodo del sistema. Y aquí tenemos ya la gráfica generada. Estas son las soluciones. Y ahora aquí tenemos dos curvas IPR. Les voy a explicar por qué tenemos dos de esta. Y aquí viene de esta planilla. Que estos datos son generados a partir de la IPR del pozo. Que es esta. Con estos datos. Fíjense que aquí hay relación agogaz, gas condensado. Y en mi análisis de sensibilidad puedo ingresar estos valores. Entonces va a ser diferente mi IPR. O puede ser. Si los valores son los mismos aquí que en su IPR en el modelo de pozo. Va a salir exactamente lo mismo. Vamos a poner aquí cero por ejemplo. ¿No? Y volvemos a hacer la sensibilidad. Ahora fíjense que es exactamente la misma. Aquí por falta de puntos se está haciendo una recta. Pero fíjense que es la misma. La misma curva. Ok. Entonces. Tenga un poco de cuidado con eso. Aquí en la gráfica pueden verificar que la IPR es la misma. Ok. Entonces. Desde aquí pueden enviar todos sus variables. Sus valores de variables. Y hacerse una sensibilidad. Y aquí tienen la solución. Ok. Entonces vamos al código hora B. Y aquí primero estoy ingresando las variables. Pues ZTAP variables to prosper. Y dependiendo que variables. Le digo que le ingrese en la zona de sensibilidad. Que es el system y cases. Aquí. Ok. Y una vez que ingreso le digo que me calcula. Y la sol. Fíjense que es una sola línea el do command. Aquí calculame el sistema le digo. Y eso es solo esa línea. Después es puro do get para obtener los resultados. Aquí estoy extrayendo los caudales. Las presiones blp, ipr, etc. Y poniéndolas en mis tablas de Excel. Ok. Entonces vean que es una sola línea el do command. Y eso es lo que me importa los resultados. Tanto como en esta hoja. Como en solutions. Que es esto. Y esto es lo que uso para calcular los volúmenes de quema. Como los calculo. Especifico el choque. Y el tiempo que voy a estar quemando con ese choque. Y me genera estas tablitas aquí. A ver el build table. Fíjense que tengo aquí. Siete periodos de prueba. Y me calcula para cada uno de esos. Ok. Y luego aquí tiene un resumen de los tres periodos. Bueno. Ya luego generan el report. Este archivo va a estar en la página del curso. Lo pueden descargar de ahí. Pueden modificarlo. Pueden usarlo como ejemplo para crear su propia planilla. Si tienen preguntas. De alguna parte del código. O de cómo funciona la planilla. Me escriben en el curso. Voy a estar pendiente. De sus comentarios. Gracias.